hola muy buenos días un avión 747 modificado para llevar un telescopio de tres metros de diámetro una tecnología preparada para observar longitudes de onda infrarrojas pues resulta que ha encontrado moléculas de agua modificada que no son hidroxilos estamos hablando de siempre oxígeno y agua en una proporción de entre 100 y 400 partes por millón pues en nuestro satélite y esto claro ha sido una noticia que ha recorrido el mundo son dos artículos publicados en la revista nature astronomía si es que lo estoy lo estoy diciendo bien no y claro si estuviésemos allí pues veríamos decenas de sombras nuestras no por la posición del sol en los dos polos en donde se han encontrado estas moléculas de agua muy bien pero claro hace 13 mil 800 millones de años pues se produjo el big van creando 2000 millones de galaxias que sepamos cada uno con cada una con sus soles claro sus planetas y sus lunas no evidentemente pues por estadística pues en algún lugar pues debería de haber también oxígeno e hidrógeno y por tanto posibilidad de que haya vida de origen extraterrestre muchísimo más avanzada que la nuestra y que nos hayan encontrado la química y la energía se expande y crea el agua fuente de vida muy bien el autor principal de la investigación se llama casey honeyball que es investigadora en el centro de vuelo espacial hot guard de la nasa en maryland y sus compañeros han sido quienes han analizado estos datos impresionantes sobre todo pues para saber si servirá o no servirá para desarrollar módulos ahí pues unas casitas para que nos hagamos a la idea para establecer pues un abastecimiento de astronautas a corto o medio plazo allí ya sabemos que elon musk pues quiere llevarnos a la luna antes de 2027 muy bien y aquí está la gracia que no es elon musk sino un señor un señor que se llama robert bigelow y sigo porque es que esta información no cuadra exactamente con las declaraciones de este señor ese hielo de la luna está ahí y la nasa expone que en forma de cristalitos incluso protege la luna de del duro entorno que es el entorno que es lo que sería el cosmos muy bien pero sigo con esta información porque es impresionante resulta que este señor robert bigelow pues tiene una empresa que se llama bigelow aerospace y que es empresario multimillonario y que además está un poco obsesionado con el tema de la existencia o no de la vida extraterrestre pero aquí y entonces qué ocurrió pues resulta que en el new york times pues se dio a conocer una entrevista en el que estaba él dijo que estaba absolutamente convencido de que los extraterrestres existen y han visitado la tierra y por tanto pues sabrían de esa agua perfectamente en la luna la entrevistadora quiso meterle cizaña vamos a decirlo así bien claro sobre eso no sobre el tema de los extraterrestres y él no no quiso tampoco dar muchos más detalles no bien bigelow estamos en 2017 bueno bigelow siguió trabajando y de hecho pues tiene pues ese gran proyecto con space x de elon musk para poner al hombre ya en la luna a finales de esta década y resulta que hay unos detalles y es que 68 miembros del personal que podrían saber algo suyo pues fueron despedidos de pronto pues en marzo de este año pudo ser a partir de lo del tema de la de la pandemia pero bigelow bien sabe y sabía del agua y mucho más que lo que se pensaba o se piensa que hay también en el cráter gladius y esto se expone gracias a que este señor en plena pandemia pues resulta que quiere invertir 500 millones de dólares para desarrollar la primera estación espacial allí es decir es el señor que más sabe decir la existencia o la viabilidad de un proyecto así pues pues exista este señor pues podemos decir que es uno de los que más sabe de si hay agua en la luna o no para invertir 500 millones de dólares en lo que serían pues módulos para los astronautas allí y mucho más porque este señor claro no te gastas todo esto si además encima quieres rentabilizar lo y resulta que el señor bigelow no no quiso entrar en detalles pero sí ha querido entrar en detalles al respecto de que quiere hacer hoteles orbitales allí laboratorios de investigación e incluso fábricas en marzo de 2020 como decía pues despidió a todo aquel que tuviese acceso a sus investigaciones y a todo lo que pudiese saberse al respecto del fenómeno ovni asociado a su empresa es interesantísimo por tanto el hecho de que bueno pues haya salido esta información de repente muy bien estamos viendo que nasa sí que está pues exponiendo poco a poco lo que es el fenómeno ovni o por lo menos pues exponer detalles de nuestro satélite no pero sí que es muy interesante el hecho de que haya nexos entre estos detalles hay una hay unos vídeos hay una serie de vídeos que aparecen en 2017 que son impresionantes que el san diego se ven perfectamente ovnis captados por la fuerza aérea de los eeuu la entrevista de the new york times la creencia tremenda de este señor que ya dijo en alguna ocasión que sí que pues tenía conciencia de que existían incluso tres razas extraterrestres los grises y otros dos tipos de nórdicos mil veces vistos en la ufología y por supuesto ahora bueno pues este esta noticia de que hay noticias donde que hay posibilidades bueno las certezas de que hay hielo en la luna ahí tenemos a este señor que bueno pues tonto no es y que quiere hacer hoteles allí no para los astronautas o para quien tenga muchísimo muchísimo dinero pero también su obsesión y también el hecho de que le dejasen a él hacer esos proyectos si se callase al respecto de lo que sabría él del fenómeno ovni nada más y nada menos que 68 minutos estuvo la entrevistadora de new york times para saber más sobre temas extraterrestres que sabes que no sabes y él dijo que no quería entrar en detalles pero resulta que él él el proyecto para hacer hoteles le ha caído a él si te callas pues nada no te preocupes porque te doy yo a ti ya el proyecto para el futuro eso se llama corrupción y entonces bueno pues aquí tenemos este misterio que ha salido detrás de ese descubrimiento de la luna y saldrán muchos muchos más porque bueno pues todo es un ice white sat que podemos decir de stanley kubrick en donde hay estamentos que están incluso por encima de la nasa que dice muy bien tú sí tú no y bueno pues vamos a ver qué se puede hacer al respecto de un fenómeno ovni absolutamente descontrolado nada más espero que os haya gustado muchísimo este vídeo programa y nos veremos en el siguiente muchísimas gracias y como digo siempre por favor si es posible una ayuda a quien lo necesite de vuestro barrio o haga quien sea por favor hacerlo también yo tengo un patrón que se llama vicente fuentes y tengo un paypal que se llama v fuentes 2 arroba hotmail puntocom y bueno pues eso ayudará a quien lo necesite muchas gracias y que sepáis que en una vida hay muchas vidas adiós gracias 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 por ver el video.